La Embajada de los Estados Unidos en Nicaragua emitió una alerta de salud a sus ciudadanos que están en nuestra nación. Explican que el gobierno de Nicaragua hasta el 14 de mayo ha reportado 25 casos de COVID-19, incluidos los casos transmitidos a través de difusión comunitaria. En tanto, agregan que los monitores de salud independientes informan que el número real de casos es probablemente mucho mayor. Resaltan que los informes independientes sugieren que la propagación del COVID-19 puede estar afectando la capacidad del sistema médico en áreas fuera de Managua para responder de manera efectiva. La Embajada de Estados Unidos en Nicaragua aconsejó a sus ciudadanos estadounidenses que aún se encuentran en nuestro país que se preparen desde ya para refugiarse en el lugar. Detallan que los estadounidenses que permanecen en Nicaragua deben asegurarse de tener un suministro adecuado de alimentos, agua y medicamentos para refugiarse durante al menos dos semanas. Marcos Medina, Noticias 12.